Nos pusimos de acuerdo con varios chicos de Primera en hacer un sorteo para recaudar fondos para todo, digamos, el plantel de Primera, para solventar unos gastos también en el vestuario, no sé, shampoo, esas cosas, arreglarlo. Así que logramos juntar una gran cantidad de premios para hacer un sorteo. Bien, ¿qué premios hay más o menos ahí para ir a mencionar? Vi que había un cordero, vi que había un voucher en un lavadero de autos y un par más de cosas. Sí, sí, tuvimos la suerte de que mucha gente colaboró. En dos días juntamos, hace 35 creo que parimos por ahí. Sí, un cordero, lugares que ofrecieron voucher, como también gente que colaboró con comida, roticería, helado, remeras, medias, de todo. Los números valen dos por 1.500, lo pusimos así para que pueda colaborar la gente y tenga también posibilidad de ganar un premio, ya que son bastante, obtener dos números por 1.500 así tiene más posibilidad. Bien, en cuanto para conseguir un número, ¿lo pueden hacer a través de las redes del club, a través de los chicos de Primera, a través de quién? Sí, a cualquier chico del plantel de Primera que conozcan, o sea, la mayoría se conocen. consultarle, ya si lo tiene vendido, es un compañero que va a tener seguramente. Así que nada más, o a la página del club y se va a contactar con algún compañero seguro.